¿Cómo estás así? ¿Una por dos? ¿Bailar juntos? Cuando llegue, cuando llegue a parar, no sé cuál de las dos va a decir bailar juntos. Bailar juntos y para. ¿Por eso? ¿Por ahí no entraba ella en 2011? Sí, pero no sé si voy a entrar con las dos juntas. Eso quiero saber. ¿Entramos uno a uno o entramos con las dos juntas? Bueno, las dos. Ah, ya, ok. Cuando van a parar, uno aprende a tener que se entiende que están... Ya, ché. Ok. Cinco, cuatro, tres, dos. ¡Bailar juntos!